Hola y bienvenidos fans de Leviagames, estoy cansado de mi intro tío Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Levi Yator y estamos aquí en Portal 2 Un nuevo episodio, vamos a continuar, ¿por dónde lo dejamos? Vamos allá, se termina la intro, vale Vamos a jugar directo Espera, no, si he venido por aquí, vale, vale, hay que bajar, leche ¿No he bajado? ¿No bajé en el episodio anterior? Ah, pues vale Había que bajar, vale, vale Había que subir Ya no es baja, ya no sé ni lo que digo Había que subir, brazo azul La grasa Whitley Laboratories Estaba cada vez más desesperada Esto pinta mal Traducción no me gusta He tenido una inspiración Te grabaré resolviendo las pruebas Y luego veré 10 grabaciones juntas en una ráfaga súper concentrada de ciencia Por cierto Tendrás que resolverlas 10 veces más rápido Avísame cuando estés a punto de resolver esta, ¿vale? No quiero que me fastidies el final Para cuando lo vean Vale 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 Estoy pensando, estoy pensando Estoy bien O sea Estoy viendo Espérate, espérate No, he hecho un bucle He hecho un bucle Vale 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 Espérate No, no sé salir A ver, a ver, a ver Las cosas poco a poco Ahí hay un cubo que hay que conseguir Así no se va a conseguir Pero a lo mejor así sí Si conseguimos pasar No, no hay Da igual la fuerza que aplique, no puedo pasar esto Ah, mira, aquí hay para meter láser Es que hay que coger la caja Hay que coger dos cajas Una allí y otra aquí La de allí no sé cómo coger La de allí hay que desactivar el láser O sea que primero necesitamos esta de aquí ¿No? Y para coger esta Hay que A ver, ¿qué hace esto? Y aquí arriba Vale, o sea que la caja Tiene que terminar aquí arriba Ope, pero no sé cómo coger eso Así no es A ver, a ver, a ver Creo que lo tengo Vale, no Creo que lo tengo, ¿eh? Puede ser que lo tenga Puede ser que lo tenga No, no salgo con fuerza suficiente No salgo con ninguna fuerza Tendráis ahí con mucha fuerza Para que eso funcionara Jope, ¡qué difícil! Es muy, es muy difícil Es, es muy difícil El tronco es muy difícil A lo mejor Tengo que haber pasado algo Algo tengo que no haber visto O algún rollo Porque Hay que coger esa caja Hay que, hay que, hay que pillarla Hay que pillar esta caja Hay que pillar esa caja De ahí arriba Pero no sé cómo No sé, no sé cómo Me estoy frustrando un montón, tío No sé, no sé cómo hacer esto No, esto también es Intocable No sé, no sé hacerlo Tío Tío, con las mecánicas Que me das No sé hacer esto, ¿eh? No sé hacer esto No sé cómo llegar ahí arriba Si, tiene que ser por ahí Tiene que ser de algún modo Saltando Pero, ¿cómo consigo yo tanta fuerza? Así Joder 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 Ya está Si es que Era muy fácil Todo, tío Era tan fácil ¿Qué dices? Ah, vale Joder Esta prueba me ha cabreado, ¿eh? Además me ha llevado un montón de tiempo Ya está Ala Uy, puede ser Puede ser Puede ser Espérate 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 Que ahora hay que meter Eso, ahí Camina No, tío Tengo que volver Tengo que volver a hacerlo Porque he cogido eso Y tendría que haberlo dejado ahí Me cago en la sota de oro Conceño Y ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Voy a llorar! Lo que me ha costado el maldito juzgue ¿Recuerdas cuando te dije que lo diseñaron para tomar malas decisiones? Porque creo que ha decidido no conservar ninguna de las cruciales funciones que evitan que las instalaciones estallen Está bien tener más instalaciones que pueden estar en cualquier momento ¿Cuánto llevamos de vídeo? No lo sé, tío Pero un montón Voy a intentar hacer otra prueba Pero es que troncó Es que aquí ya requieren bastante ingenio, ¿eh? Pobres laboratorias Esto se está autodestruyendo, cretino Se estaba autodestruyendo, ya no Programé un último temblor por los viejos tiempos Unos uno o dos temblores más, salgo más diversión Aviso, calentamiento del núcleo Le dejé conservar el empleo, no soy ningún monstruo, pero a rescate Le dejé conservar el empleo al pavo ese No, 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 no Estoy muerto, ¿no? No puedo ir No puedo ir No me puedo salvar No lo he pensado bien, no me podía salvar Creo, ¿no? No podía Un salto a lo mejor llegaba, pero estaba muy lejos No, que va, no podía salir ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Por qué aparezco aquí? ¿Cómo lo hago? ¿Sí me va a matar? ¿En serio? ¿En serio has hecho un auto guardado aquí? ¿En serio has hecho un auto guardado aquí? ¿Y cómo lo hago? Si voy a morir No puedo hacerlo ¿Me matan? ¿De verdad, tío? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Ah, vale Pero, pero si está esto así Esto no se mueve Ahora Vale, 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 vale Mecánicas complejas, ¿eh? Mecánicas complejas No te caigas Vale, hay que volver ahora, supongo Y ahora Ay, desde ahí arriba Mierda Asco de puzles Super difíciles, tío No 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 me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo ¿Por qué me odia tanto el jue... ¿Por qué me odia tan... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ya, me he perdido Me he perdido No llega Ah, aquí no llega el láser, ¿o sí? No, aquí no llega el láser Ah, vale, tiene que ser allí Qué asco, tío Tiene que ser aquí, vale, vale, vale Vale, sigue sin haber nada Perdona por el ascensor, que está temporalmente destrozado Mejor empezamos con el tour A la izquierda, unas luces de... A la derecha se te acercó menos enorme a toda velocidad ¡Corre! ¡Eso no debería estar ahí! ¡Qué dice! ¡Espera, espera, espera! ¡No ha ayudado! ¡No sé por qué pensé que ayudaría! Después de ver lo que le ha hecho a esto ¿Cuándo recuperemos el control? ¿Me dejas matarlo? ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! Vale, pues lo dejamos por aquí ¡Buf! ¡Dos pruebas he hecho nada más! ¡Dos pruebas! Ya tiene que quedar muy poco, ¿no? ¿Para que termine? Realmente ya, ¿qué más queda? Llegar hasta él y matarlo Y luego Lado nos matará y nos dará más pruebas, ¿no? Bueno, pues lo dejamos por aquí Un saludo a todos ¡Eh! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Mira ahí, mira ahí! ¡Mira ahí, mirada ahí, mirada ahí! ¡Mira ahí! ¡Veamos! ¡Salida, salida! ¡No hay salida! ¡No pasa nada! ¡Haré una salida! ¡Para tu prueba! ¡Espera! ¡Mira ahí, mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí, Spivody! ¡Es Spivody! ¡Es Spivody! ¡Eh! Y es que había una forma Había una forma De llegar hasta él Pero lo harían con hacks Porque disparaban un rayo Antes de que se hubiera cargado el... Antes de que se fuera la pared ¡Es Spivody! Bueno, lo dejamos por aquí, ahora sí que sí Solo quería enseñaros eso Que era el único esterej que me sabía ¡Hasta luego!